...para cerrar la lista de homenajes, les pido que pongan el tiempo 5 minutos, tiene uso de la palabra el diputado de Petri. Señor Presidente, los que escuchamos desde los palcos cuando Néstor Kirchner asumía el 25 de mayo del 2003, nos alegrábamos, nos convocábamos a creer que un compañero que venía del fin del mundo, después de su experiencia de militante en las organizaciones de trabajadores, de intendente, de gobernador, nos viniera a proponer, donde usted está sentado, Presidente, un sueño. Y era lógico que creyéramos porque venía muy golpeado el país. Néstor es el gobierno después del 2001. Néstor empieza a marcar su gestión de gobierno en una definición que él mismo dijo tenía más desocupados que votos. Y después que se apagaron las luces y los festejos, estaba en la Casa Rosada con Cristina, su compañera, con Florencia y Máximo, sus hijos. Por eso toma valor también su definición en ese 2003 que el pueblo había planteado el cambio. Y el nuevo paradigma de ese cambio era desarmar lo que el proyecto neoliberal vino a instalar en esa combinación nefasta que sufrimos los argentinos, golpe militar mediante el gobierno de la democracia, y ese Alfonsín después, siempre pongo esos primeros 6 meses que se intentó cambiar, pero después el alfonsinismo con la economía de guerra, la hiperinflación, el menemismo, la destrucción del aparato productivo nacional, la privatización, la flexibilidad laboral, el cambio de la representación, lo que fueron nuestras mejores representaciones populares, grandes sectores del movimiento obrero, grandes sectores de la partidocracia nacional, se aliaron y fueron parte del gobierno del mercado, que tiene nombre y apellido, señor Presidente, el mercado es Techin, Pablo Roca, el mercado son los bancos, los sectores financieros, el Fondo Monetario Internacional, el mercado son los terratenientes del campo, Echeverri, hoy, el mercado es el grupo Clarín, Mañeto, que ordena y ordenó la agenda y condicionó la democracia argentina. Por eso a Néstor se lo recuerda y lo queremos tanto porque fue quien tal vez hizo la cosa más importante en democracia. A Néstor se lo podrá juzgar por su gobierno, algunos mejor, otros peor, pero lo más importante que hizo Néstor, que después abrió el camino y consolidó a Cristina, que por primera vez, sentado en el sillón, ahí en la Casa Rosada, había un argentino, había un compañero que no era orgánico a los intereses de ningún grupo económico y defendió como nadie los intereses del pueblo argentino. Ese fue el dato político de esta etapa que abre a la construcción de nuevos tiempos. Por eso no quiero reivindicar sus logros, porque soy parte de este proyecto convencido de que ha vuelto a refundar la patria, de que él es un patriota, de que Néstor Kirchner es el perón de este tiempo que vino a convocar al pueblo a ser protagonista y a cambiar la historia. Pero si tengo que elegir una, es haber puesto la política como la capacidad de transformar la realidad, es haber convocado de nuevo a los trabajadores a que sean protagonistas, a los jóvenes a que se levanten a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y vuelvan a creer en la utopía de la transformación social y sobre todo a reconciliar definitivamente los intereses del pueblo y de la patria con los intereses de un proyecto nacional y popular que hoy es bandera en todo el territorio nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Edgardo de Petri.